Tiene esos ricos tamales calientitos de chile y de dulce También traigo de salsa Para que llorar A lo mejor te llamo por la noche Machata Muchos hombres Si una no Norteño Y así como tú no hay dos Cumbia Electro Y lo más nuevo No dejes de vernos y escucharnos De escucharnos No de vernos De escucharnos De vernos No de vernos y escucharnos Todos los jueves Por los canales 12 y 69 de MaxiCable Al terminar el noticiero TV6 De Chile y de Dulce Tu programa musical por Radio TV De radiocalate.com Un salto musical para tus oídos Y para tus ojos también Vea y escuche esos ricos videos En tu programa de Chile y de Dulce De radiocalate.com Soy el jefe de jefe señor ¡Gracias!